La Ley Federal del Trabajo tuvo profundas reformas en el año 2012. En el apartado transitorio cuarto quedó establecido que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá de expedir nuevas Tablas de Enfermedades de Trabajo y Devaluación de Incapacidades Permanentes en un término de seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de las reformas. Sin embargo, a la fecha, las Tablas de Evaluación de Enfermedades e Incapacidades Resultantes de un Riesgo de Trabajo aún no se han publicado. De esta manera, amigos trabajadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado a través de una tesis aislada que, en tanto la Secretaría no publique las nuevas Tablas, seguirán vigentes las contenidas en la Ley Reformada. La espera es tensa y la incertidumbre inmensa, pues mejores condiciones seguro que no están por venir.